Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en Mordred South Suspect. Mira, ahora me cuesta menos ya pronunciarlo. Aquí con nuestro amigo Rona. Estamos justamente en el cementerio. ¿Ese que hay ahí con la linterna será Joy? Quedamos con Joy aquí, ¿os acordáis? Pero dijo que nos separáramos porque ella tenía que hacer una cosa primero. Y nada, como siempre, a dos las gracias por estar aquí al otro lado de la pantalla. Y vamos a pasar un buen ratillo aquí con el amigo Rona, investigando el caso del campanero. Aquí, ya dije yo, cuando terminé de grabar el capítulo anterior, de que es una parte que tiene bastante juego, ¿vale? El cementerio. Hay bastantes zonas y creo que hay algunos casos extras. Así que habrá que tirarle. A ver. Habrá que tirarle a fondo. Vale. Esto es la visión espectral. No hay demonios. En la costa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estamos grabando, ¿no? No me jodas de la barrana, que ya me ha pasado más de una vez que no he grabado. Y luego me quiero tirar de los pelos, tío. Y más estos juegos que tienen autoguardados, ¿sabes? El significado de la muerte burlada. ¿El significado de la muerte burlada? Le pregunté por ese tatuaje de la muerte que tiene. Sé que pone muerte burlada, pero no sabía de qué motivo. Entonces me enseñó la cicatriz de una apuñalada entre las costillas que bien podría haberlo matado. Está vivo de milagro. Y aún así siguió robando. Este hombre nunca aprenderá. ¿Qué habré visto en él? Pues que en el fondo era buen tío. ¿Qué vas a ver? Y que a las tías siempre os ponen los tipos duros. O rebeldes. Bueno, eso es un... ¿Cómo lo sé? Diría... Un estereotipo, ¿no? De que a las chicas siempre le han gustado los tipos rebeldes. A todas no. Vale. ¿Cómo podemos llegar allí? Yo recuerdo que me costó mucho llegar hasta allí. ¿Veis? Hay algo allí. Hay un aura, pero no lo alcanzo desde aquí. Entonces tendremos que arrimarnos de alguna manera. Seguramente por el otro lado. Porque por aquí no se puede, tío. Es imposible. No me deja pasar más. Vámonos. No, no, no me voy a comer la cabeza ahora. Pero es que como es una nota, tío, es parte de la historia y me jode no tenerla. Porque al río no podemos bajar. Es Joy, ¿no? Al interno o no. No lo sé. A ver qué dice este hombre. Me pareces un poco nervioso. Estás bien. Vamos a decirle la segunda. Es que nunca, nunca le digo la segunda. Le digo la primera. Pareces un poco nervioso. Me vas a tomar por loco. Pero es que he visto cosas que no puedo explicar. Cosas terribles. Ni siquiera tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. No vuelvo a beber. ¿Y por qué sigues aquí? Creo que había una mujer conmigo. Quizá mi mujer o mi novia. No me acuerdo de casi nada. Todo esto es tan confuso. Creo que la estoy esperando. ¿Recuerdas que estuviera aquí? Sí, eso creo. Se abalanzó sobre mí para besarme. Y acto seguido. Ella estaba gritando. Y me tendía una mano. Y luego agua. Mucha agua. Seguro que volverás a verla algún día. En algún lugar mejor que este. Gracias. Aquí cada uno con su historia. Debería marcharme. Pero si ella vuelve... Debería marcharme. Vale, pero no podemos hacer nada más. Si ella vuelve... Es Joy, es Joy. Vale, es que ha salto a la escena. Quería ir hacia la izquierda. Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Chs. Habla bajito. No puedo verte. Ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno... De gente. Que no quiero conocer. Eh, que somos personas. Claro, estamos en un cementerio. Está lleno de espíritu por ahí vagando. El poder no pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro. Y hojas secas. Hay un espectro allí. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? Vale. Aquí es donde tendremos que investigar. Déjamelo a mí. Supongo. Vale. Tengo que descubrir si existe alguna relación entre los crímenes del... ¿Del? Cero de ocho pistas encontradas. Investiga la escena del crimen. Correcto. Vale. Pero si me voy para acá, ¿se sale? Déjame en paz. ¿No ves que busco algo? Bueno, de momento... Es que quería arrimarme aquí un momento. Desde aquí tampoco alcanzamos la zona aquella. Supongo que sea por allí detrás. Ah, esta creo que lo recuerdo. Es que lo busqué tanto. Esto. Y había por aquí una zona en la que te podías atravesar e ir al otro lado. Me parece. Pero por aquí. ¿O no? Ahí. ¿A que me pierdo? ¿Dónde estoy? No, por aquí no es. Coño. Simplemente he entrado aquí dentro. Este mausoleo, ¿no? ¿Se llama así esto? Nada, vamos al caso. Luego ya echamos un vistazo a esto. Va. A ver. La muchacha. Vamos a apuntar a lo primero de todo, ¿no? Disculpa. ¿Viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos. Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Objeto de la orilla. La mujer dijo que vio algo en la orilla. Puede que esté relacionado con mi investigación. Ok. Vale. 1 de 8. Veamos qué hay por aquí. Aquí podemos revelar algo. Vale. Analizar los detalles. ¿Qué puedo averiguar a partir de esto? Tres cosas. Una es evidente. No. Muerta. Vale. Hundida. Arrastrada. Ah, hundida no es, ¿eh? Echa jirones. Limpia no está. Echa jirones. Arrastrada. Inmaculada o echa jirones. Inmaculada. Echa jirones, ¿no? Inmaculada está como que no la han tocado, ¿no? Sería algo así, ¿no? El hombre fantasma vio el cadáver. Otro fantasma vio el cadáver de la víctima flotando río abajo. Puede que sepan que más. A ver, lo voy a poner otra vez porque... Porque no me he dado cuenta del fantasma. De cómo era. Vale, el de la camiseta a rayas. Vale. Ese, no sé si era el del puente, ¿no? No, el puente no era. Sí, me salgo de la investigación. Vale, de momento... No me deja mirar más cosas. Voy a hablar con Joy. Nada de nada. Es este. Este es. Vale, Dios, la había visto. No sabes si era esto o aquel. Pero uno de los otros era. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. Escondido en los arbustos. El testigo vio que la corriente arrastró algo hasta esos arbustos. Tengo que averiguar de qué se trata. ¿Qué arbustos son estos? Mira, aquí hay pistas, tío. Policiales, me refiero. ¿No veis el cartelito? Uno. Pero no... ¿Son estos arbustos? ¿O...? ¿Cómo pone aquí uno, tío? No, esto no es, tío. ¿Dónde dice este...? ¿Aquí? Difícil de ver. Tengo que pedirle... Ayuda. Está demasiado oscuro. No puede ver qué hay entre los arbustos porque está demasiado oscuro. Necesito más luz. Vale. Necesitamos la ayuda de Joy. Con la linterna o que quite ya los arbustos o que haga algo. Esto tampoco... Ah, esto sí que me inspecciona, sí. Olvidado. Cordón policial. La policía debe de haberse dejado esto atrás una vez terminada la investigación. Muy raro que haga eso la poli, ¿no? 5 de 8. Ya vamos. Ayuda mía a coger algo en esos arbustos. Vale. Venga, va. Tírale. Estoy viendo presencia... Demoníaca. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Una cuerda. No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más. Quita. Esta cuerda me resulta familiar, ¿ha dicho? Espera. Esto me suena muchísimo. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Aquí? Pues es lo primero que veo aquí con cuerdas. Todas las víctimas estaban atadas antes de morir. Hay que seguir al río para saber cómo murió. Mejor se lo digo a Joy. Vale. Información. Similitud con las víctimas del campanero. Parece tratarse de una víctima del campanero, pero tengo que encontrar más información. Entiendo. Vale. Se nos ha quitado lo de las pistas. ¿Vale? Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar. Río arriba. Qué chulo que es ahí. Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Pobrecilla. Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. ¿Sofía? ¿Quién es Sofía? A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Ah, esa que se veía tan horrible, ¿no? Tan demacrada. Míralo. Hostia, es que da miedo. Es la chica de la foto. Da miedito, ¿eh? Joder. Vale, ya. No. Hay que perseguirla. Espera. No me dejes con... Lo has visto. Sí. Hablaba con ese polimuerto. No favorcito, solo pido eso. Te necesito, por favor. Madre de... Vale. Que está raca, ¿no? ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. ¡Mierda! Sofía. Vale, la habéis visto al fondo, ¿no? Esa chica que me ha estado observando en el cementerio es la víctima del asesinato. Tengo que encontrarla. Vale. Al ataque. Uy, que están ahí, mis colegas. ¿Para dónde ha ido, tío? ¿Para dónde ha ido, tío? Bien. Genial. No sé dónde ha ido, tío. Si ha ido para allá o para acá. Yo creo que habrá que ir... Habrá ido por aquí. Vale, mira. Mira, tenemos aquí un cuervo para distraerte. Hostia, se quimaste. Como veis, es que este sitio es enorme, tío. Ronan el temerario. Debería haberlo imaginado. Alguien con tantos tatuajes no tiene miedo al dolor. Ni se lo piensa dos veces antes de hacer algo de lo que se pueda repetir más tarde. Pero si voy a ser su novia, tengo que saber que no le da igual morir o vivir. He oído hablar largo y tendido de los riesgos que ocurren. Quiero pensar que solo le hace para intentar impresionarme. Porque si no, cualquier día se va a meter en un lío del que solo va a salir en un ataúd. Pobre Julia. Mira. Vale, tenemos que dar con la chica. O sea, pero es que a saber dónde cojones está. Vale, cuarentena, no sé qué. Monumento de las colinas. Puerta principal. ¿Y esto qué quieren hacer? ¿Están intentando robar, tío? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Tío, me lo estoy pasando como nunca. Por lo menos va a ser una anécdota divertida. Le debemos de pegar un susto o algo, ¿no? Estaría guay. Vale. Nada por aquí. Mira. Mira que entramos aquí. Hostia, lleva un arma, tío. Una bayoneta, ¿no? ¿Quién es ese héroe? ¿Qué son todos estos trastos? Ah, ¿quién es ese héroe? Mi bisabuelo. Encontré algunas de sus cosas de la guerra en Atlántico. Incluso bebí de su petaca. En mi familia nunca hablan de él. Creo que es por sus horripilantes historias de guerra. Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta. O manchar las paredes con sus vísceras. Joder, qué sangriento, tío. No hay caso, chaval. Ese tipo de cosas te persiguen de por vida. Solo desearías olvidarlas. Cierto. ¿Y qué? Fue un héroe de guerra. Ojalá a mí se me recordara así. Todos creen que soy un cobarde que se suicidó. Lo siento, chaval. Yo no lo hice. No sé cómo ocurrió, pero no soy ningún cobarde. Y si aún estuviera vivo, le rascaría el cuello a cualquiera que afirmara lo contrario. Vale, vale. Es un tema delicado. Lo pillo. Vale. La gente como tú nunca lo entenderá. La gente como tú nunca lo entenderá. No podemos hacer nada con este tipo, entonces. Simplemente, pues nada. Hemos conocido su historia y ya está. Yo quería dar un susto a estos o algo. Cabroncetes. Vale. Ahí hay algo. Veo algo. Pero no puedo... No hay ningún aura. Vale, eso debe ser un hueco para ir con un gato o algo así. ¿No? Y son coleccionadores de estos que se revelan. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, porque no se puede pasar. Vale, era por aquí, tío. Cojonudo. Vale. Ha subido por allí. Veamos qué tenemos aquí. Registrar. Mira, otra señal de estas de spray del campanero. Lo más probable es que esta pintada del campanero no sea obra del propio asesino. Debe transmitírsele a la gente de relaciones comunitarias el peligro de alcanzar el estatus de oculto. Ok. Vale. Otro coleccionador, gente. Vale, pues hay que ir por allí arriba. Antes de eso, me gustaría limpiarme la zona un poco. ¿Cuánto llamo de gameplay? ¿Hola? ¿Hola? Vale. Lo digo por limpiarme la zona esta de aquí un poco. A lo mejor hay algo para pillar. Vale. Estoy muy lejos, diría yo, para pillarlo, ¿no? Nada, toma por culo, tío. Está muy lejos. Es que a lo mejor aquí no hay nada. Y estoy aquí haciendo yo el pavo, ¿sabes? Este sí que me lo hago, tío. ¡Hostia! Lo podemos aniquilar desde aquí, tío. ¡Hostia, qué guapo! No me acordaba yo de eso. Vale, aquí simplemente das la vuelta, ¿eh? Es que aquí había una notita, tío. Un paseo por el cementerio. Los cementerios me parecen fascinantes, sobre todo las zonas más antiguas. Supongo que en cierto modo es como un museo. Ronald tuvo la paciencia de venir conmigo y escucharme hablar sin parar sobre los gobernadores coloniales que están enterrados aquí. Sobre las fosas comunes de las víctimas de la peste del siglo XVII. O sobre los trabajadores del canal que murieron de fiebre amarilla, que hace 100 años. Esta ciudad está llena de vida y de muerte. Y el cementerio es el mejor lugar para reflexionar sobre ello. La verdad es que sí, tío, ¿eh? Los de la peste, las brujas de Salem. ¡Uf! ¡Pobre gente, tío! Date la vuelta, colega. Voy a por ti. Ahí está. Vale. Y pensad que la primera vez que vine aquí, me costó, tío. No sabéis lo que me costó. Increíble, ¿eh? Os lo juro. Me costó muchísimo. Vale, pero aquí no hay nota, tío. No hay nota. Bueno. No hay nada, ¿no? Vale, seguimos. De todas maneras, habéis visto que hay sitios a los que a veces no se puede acceder. Como esta parte de aquí de la derecha que vimos. Vale, pero aquí arriba, espérate. Por allí no podemos acceder. A menos que sea, supongo que sea con un gato o algo. ¿No? Pero yo no he visto ningún gato. Y aquí no podemos pasar. ¿Veis? No se puede pasar. Ya sé que es de hierro o de acero o algo así. Vale. ¿Hemos entrado aquí en esta? Sí, lo del... Vale, lo de la campana. Vale, es por aquí. Vamos a preguntarle a esta muchacha. A ver qué le pasa. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Maldición. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué quiere decir? Parece cumplir con su propósito a la perfección. Su propósito es que la gente sepa quién soy. Pero no así. No con tanta mugre. Yo era alguien importante, adinerada y limpia. Siempre supe la importancia de guardar las apariencias. Y por eso esto está completamente mal. Tiene que lucir mejor que el resto. No soy igual que esa gentuza. Si usted supiera. ¿Le parece esto normal? Nos ha contado su historia, ya está. Vale. Uy, qué oscuridad, ¿eh? Menos mal que el personaje queda iluminado. Como somos un espectro. Vale. Aquí hay un grupillo de gente. Bueno. Cuatro personas y un espectro. La parte más antigua del cementerio. Con un hacha. Se remonta a la década de 1660. ¿Esto es antes o después de los juicios? Vale. Buena pregunta. ¿La han oído? Esta señorita acaba de preguntar si esto es antes o después de los famosos juicios por brujería. Ha hecho un tour aquí por el cementerio. Este cementerio es muy antiguo. Ya estaba aquí antes de que tuvieran lugar los juicios. Ahora vamos a seguir caminando. Con un guía turístico. Por favor. Síganme. ¿Se van? No, se queda, se queda. ¿Por qué Renan se hizo policía? Hoy Renan tenía el día filosófico. Normalmente no es así. Pero hoy no paraba de hablar del karma y de cómo tenía que redimirse por su pasado. Supongo que se refiere a la mala vida que solía llevar. Por eso quiere hacerse policía. Para expiar sus pecados. Como dice él, no veo otra forma de arreglar su vida. Claro. Qué mejor manera que cambiarte al lado opuesto, ¿no? De bandido a policía, ¿no? ¿Y ese agua? ¿Y ese agua? Que suena así de repente. No sé si es un bug del juego, gente. La corona fúnebre. Vale. Otro coleccionable, ¿eh? Uf, estaba rayando eso, ¿no? ¿Dónde están? ¿Son estos? Sí. Vale. Inspección al centro de operaciones. No, ¿esto qué es? Inspección al centro de operaciones. ¿Dónde estás tú con eso? La corona fúnebre. ¿Por qué me pone inspección al centro de operaciones? Me quedo como una especie de pista por resolverlo. Pero no sé por qué. Pero es que ese no es el objetivo actual. El objetivo actual es persigue a la chica. Bueno, vale. Déjalo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y punto. Esta ciudad tiene mucho más que brujas. Esta es la guía, ¿no? Será algo escandaloso de lo que no quieren hablar. Vamos a ver esto. Esta ciudad tiene mucho más que brujas. No, perdona, perdona. Que quería poseerlo primero. ¿A qué se debían todas esas enfermedades? La visita me supo a poco. Pero lo cierto es que ya es tarde. Eh... Ahí. Falta aquella... Vale, y vamos con el fantasma. ¿Déjala en paz a quién? ¿Qué le está acosando o qué? ¿Te pasa algo? Eh... ¿Te pasa algo? Pues sí. Yo era carnicero. Hasta que esa zorra tuvo que meter las narices en lo que no debía. La gente venía desde muy lejos para comprar en mi carnicería. No me cabían los premios en la vitrina. Pero un día va y desaparece un niño. Y de pronto me encuentro en el corredor de la muerte. ¿Algo me dice que lo mataste? ¿Me equivoco? Yo no lo maté. Nunca he matado a nadie. De eso se encargan mis cerdos. ¿Y vas a perseguirla el resto de su vida y luego? Muy sencillo. Le voy a preguntar a qué sabía su hijo. Es curioso cómo el sabor de la carne de cerdo puede variar tanto dependiendo de su dieta. Tiene que haber un lugar especial para monstruos como tú. ¿Le dio de comer a los cerdos el niño? ¿En serio? Ella misma se lo buscó. Vale, pero no tenemos que hacer nada. Simplemente pasar olímpicamente de ellos. Comprendo. Vámonos. Vale, camas. Todo eso debe de ser de los hospitales que montaron aquí por lo de la peste. ¿Y esto? Nada. Podría esconderse, ¿no? Sí. ¿Una placa? Homenaje a las víctimas de la fiebre amarilla. Aquí falleceron por fiebre amarilla en 1904 muchos trabajadores oriundos de Salem que hicieron en realidad el canal de Panamá y contribuyeron a cambiar para siempre el comercio mundial. Vale, pero no sabía que se situaban aquí. ¿O que terminaron aquí? Refugiados. Otra vez el bug este, tío. Del agua. ¿Y esto, tío? Qué cosas más raras, tío. Cuarentena. Supongo que sea por aquí. Hemos subido por aquí, vale. Como veis, estamos viendo toda la parte de antes. La parte fantasmal, ¿no? La parte antigua de lo que pasó aquí. Nos está revelando lo que ocurrió. No hay nada como un buen libro. ¿De quién es esa mano? No hay nada como un buen libro. No hay nada como un buen libro. Vale, vale, tranquilo, ¿eh? No me moleste. No ve que estoy ocupado. Vale. Vale. Echaré un vistazo por mi cuenta. No toque nada. Si tanto le interesa, estoy a punto de descubrirlo. Que era un doctor que estaba... ¿Vamos buscando una fórmula de algo? No es por ofender que los tejidos de medicina están un poco obsoletos. No creo que vaya a dar con el descubrimiento del siglo. ¿De qué sirve descubrir cosas nuevas cuando todavía no entendemos lo más viejo? Permítame que le pregunte. ¿Sabe usted cuál es la enfermedad más antigua? Pues claro que no. Se lo diré. Es la muerte. Todas las culturas han escrito libros sobre ella. Y normalmente se han perdido o están prohibidos. Me he dedicado mi vida a resolver los misterios de la muerte. Estoy cerca. Pero se me escapa algo. Hay cosas que es mejor dejarlas ir. Observar. Descubrimientos del doctor Trotter. Déjeme. Estoy trabajando. Vale. No me lo ha marcado como coleccionable. No sé. Se oyen ahí llantos. Gente delirando. Vale. Aquí hay una persona. Bueno, un espectro. ¿Qué era este sitio? ¿Por qué están todos enfermos? Oiga, ¿qué era este sitio? No, no estoy segura. Les escuché decir que era una especie de hospital de campaña. Por favor, sáqueme de aquí. No es lo que parece. No con él aquí. ¿Quién? Con el doctor Trotter. ¿Qué pasa? No lo entiendo. ¿Quiere decir que esto no era un hospital? Entonces, ¿qué era? Un matadero. Ojalá pudiera ayudar. De verdad. ¿Un matadero? Lo siento. ¿Qué diablos? Vale, esto no me dice nada. No sé si volver a hablar con este. A ver si me da cuenta algo. Déjeme, estoy trabajando. Vale. No se puede pasar por aquí. La niña. Oye, estoy de tu parte. Solo quiero preguntarte algo. Es que da miedo verla, ¿eh? Joder. Vaya, vaya. Vale. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse? Yo no. Ah. Lo recuerdo esto, sí. Es una habilidad nueva. Te he pulsado LB para mostrar un punto de destino. Puedes mover el punto con R. Suelta LB para teletransportarte. Continuar. Qué guapo, ¿no? Acordaba de esto, tío. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Digo... Que esa chica, así, me recuerda, no sé, a películas como eso, la señal o alguna cosa de estas, ¿no? Hay un juego que me gustaría traer al canal. Que si... Bueno, dejadme vuestra opinión. Se llama Dread Out. Dread Out. Vale. Que es un juego de terror. Así, de estos de universitarios y tal. Luego, al final, tremia, estuvo manejando a una muchacha que lleva un teléfono móvil y lo usa de linterna y aparte, entre otras cosas. Y es un juego de terror. Y tiene buena crítica, la verdad. Pero yo quiero bajar aquí. Vale. No quiero teletransportarme aún. Tatuaje a las rosas, información. Esto no me lo esperaba. Ronald se ha hecho otro tatuaje. Lo mejor es que esta vez no se trata de ni un crimen ni nada por el estilo. Pero esta vez es sobre mí. O mejor dicho, sobre nosotros. Dos rosas entrelazadas sobre su corazón. Se diría que estas relaciones van en serio. Eh, ostia, me estoy trabando la lengua yo... No hay que pensar que se lo hiciera sobre el tatuaje de sus padres. Interesante, curioso eso. Vale. Entonces, ahora con la teletransportación... A lo mejor podemos pasar por aquellos agujeros o algo así, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Ya probaremos luego. A ver, enfermera. ¿Qué ha pasado aquí? Ayuda. Ha comenzado a delirar otra vez. Creo que le va a dar un ataque. Pero que estéis muertos todos, muchacha. Trate de ofrecerle consuelo. Sus órganos están dejando de funcionar uno a uno. No le queda mucho. Joder, tío. Qué lástima esto, eh. No nos queda mucho. Vale, es una conversación triple, ¿no? Por favor. Ayuda. La gente delirando, tal, sí. Ya está. Vale, tenemos que ir por arriba, ¿eh? Lo que pasa es que me tiré por la nota como un bellaco ahí. Teletransporte. El fatal puede teletransportarse a través de las brechas de los objetos. Vale. Vale. Entonces sí que podemos hacer eso sin necesidad de animaluchos. ¿Veis? Ahora yo no puedo pasar, pero me tengo que transportar obligatoriamente. Ah. Y me marca. Guau. Logro desbloquear el teletransportador. Ja, ja. Me da, tío. Qué bueno, tío. Uf. Pues ahora sí que hay sitios por donde escarbar. No me acordaba yo de esta habilidad. Os lo juro. Tengo una memoria de pez, tío. Esto no... Vale, observar. Gramófono. Vale. Observar. Revistas médicas. No sé si servirá de algo esto. No lo sé. Mira, aquí hay algo. Otra placa, tío. Pero hay 11, tío. Quedan 11. ¿En serio? Vale, tenemos que volver. Aquí no hay nada más. Yo no veo nada más. Espérate las palas. A ver. Ah, pues no. Pensaba que me iba a dar el brillo y lo del brillo, pero... Lo observan. Para un momento, ¿vale? Anda, mira. Hemos atajado. Sí, porque nosotros íbamos a ir por arriba. Vale, sabemos que es por ahí, ¿eh? Espérate. Es que quiero ir por la parte de arriba, a ver si me deja algo. Claro. ¿Y cómo paso yo ahora por aquí? Vale, tenemos que pasar por... ¿Por dónde? Hostia, ahora se me ha hecho la bichu un lío. Las escaleras, las escaleras. Por aquí. Eso es. Ahora estamos fuera. Vale. Repetimos. Como las natillas. Venga. Vamos, Ronald. Que tú puedes. Ahora tiramos por aquí. Como ha ido la niña. Como mola, tío, ¿eh? Vale, y ahora vamos a pasar allí. Entiendo. Y nada, yo creo que seguramente se dejó caer y ya está. Pues no había nada. Bueno, pero podemos pasar enfrente, ¿eh? Ojo. A lo mejor aquí hay algo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, tío. Ah, mira. Una nótica, ¿eh? Tatuaje de la justicia. Otro tatuaje. Esta vez en la espalda. Otra mujer, aunque por suerte solo de forma abstracta. Es la dama de la justicia, con la balanza y los ojos vendados. Cuando le pregunté por su significado, no quiso darme una respuesta. Supongo que se trata de alguna revelación traumática. Tipo, la justicia no es ciega. Quizá algún día me lo explique. Interesante. Ya está, ¿no? No creo que hayan dos notas. Vale, vamos a volver. Y seguimos. Vale. Vale. Ah, cojonudo. Pues entonces había que ir exactamente por donde salimos. Lo que pasa es que, sin querer, los metimos aquí antes. Vale, ¿y dónde estaba la salida, tío? El agujero ese, en la pared. Estaba al fondo. Me cago en la leche. ¿Dónde está, tío? Aquí, tío. Joder. Vale, vale, vale. Y se fue por allí. Vale. Entonces, ¿ahora podemos ir a sitios altos? Sí. Hostia, esta habilidad es la polla, ¿eh? Allí estoy viendo algo allá. Vale. Ya, he visto una nota. ¿Dónde está? Mira, nota. ¿Aquí arriba? Allí. Hostia, juraría que estaba aquí. Aquí, mirando todos estos sitios. Nada. Nada, nada. Vale, yo no veo nada por aquí. Hay que tenerlo apretado bien, ¿eh? Si no, no va, ¿eh? ¿Estamos muy lejos o no? Queda nueve. ¿Dónde estará la muchacha, tío? ¿Qué me sale aquí? Revelar. Ah, vale. ¿Eh? Apuesto a revelar, ¿no? Ah, vale. Que no se veía las escaleras, tronco. Vale, vale, vale. Perfecto. Nada. Vamos a seguir el camino. Antes de eso, un pequeño vistazo por aquí. Por bajo. Rapidito. Mira, aquí hay algo. Chico. Vale. ¿Preguntar? ¿Esto qué es? ¿Una cabeza? ¿Te lo mereces? Es una barbaridad. ¿Es uno que ya hemos hablado con él antes o qué es esto? Es una barbaridad. Nadie debería terminar así. Ojalá pudiera estar de acuerdo, pero fue culpa mía. Me hice pasar por alguien que no soy. ¿Qué es esto? Todos creían que era un héroe de guerra, pero no fui más que un cobarde. Me pasé años contando historias sangrientas sobre cómo solía aplastar enemigos sin piedad. Pero todo eran mentiras a cambio de copas en el mar. Jamás entré en combate. ¿A alguien le molestó y por eso estás aquí? Él iba a decirles a todos que era un mentiroso. Por eso intenté matarlo. Y él lo descubrió antes de eso. Entre él y sus amigotes me arrastraron hasta aquí y me dejaron morir. Nadie vino en mi busca. Supongo que se avergonzaban de mí. Eso no es razón para matar a nadie, tío. He despachado a gente bastante peor que tú. Bueno. Esa maldita petaca no ha dado más que problemas. Vale, pues continuemos. Pasando. 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 Ok. Ahora estoy todo en paranoia porque como puedo irme a las partes de arriba. Buscando ahora como un cosaco. Mala habilidad me ha ayudado. Vale. Esto es un programa de... O algo que están filmando. Vamos a echar un vistazo. Primero cogemos la noticia. Ah, no registrar. Ha habido muchas muertes. Y el de Cassandra. Estoy convencida de que este cementerio acogerá cada vez más víctimas. Vale. Temor a más víctimas. Información. La madre de Joy tiene que teme que el campanero se cobre muchas más víctimas antes de ser detenido. Vale. Soy Travis, el atrapafantasmas y estamos en Salem, Massachusetts. Debido a su siniestro pasado, esta ciudad es un hervidero de fantasmas. ¿Es posible que algunas de estas almas torturadas y espíritus chillones sigan acechando el cementerio? Un programa de paranormal, ¿no? ¿Otra vez no crees que exageras un poco? Corta. A ver. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me interrumpas cuando estamos grabando? ¿No puedes decir eso, tío? La gente es hecha. Espero que salga la luna de fondo. En esta toma tengo que sonar más dramático. A ver, el otro. Dale. A ver, este. ¿No me gustaría que supieras de lo que estás hablando? ¿Quién ve este programa? Vale. Quiero poseer a este, tío. ¿Hola? Ah, que este es el espectro, tío. No me da cuenta. Hay algún ente, algún espíritu. Se está riendo, está partiendo el culo. ¿Intentas comunicarte con nosotros? Te está partiendo el culo, ¿no? Ahora está ahí. ¿Por qué no lo ven? Jajaja. Vamos, digo, yo. ¿Y esto? Aparecemos en el otro lado. Vale. Nada de interés. A ver. Uh, ¿esta niebla, tío? Joder. Un lugar tranquilo para estudiar. ¿Una excursión se acaba mal? Un lugar muy tranquilo para estudiar. ¿A ti también te han engañado? ¿Cuándo me van a dejar salir de aquí? Cuando salga voy a matar a esos cabrones de la fraternidad. ¿Cuándo fue? La última vez que intentaste salir por tu propio pie. Algo me dice que esta vez va a ser más fácil. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes tú eso? Esa puerta no se abre desde dentro, listillo. Ya lo entenderás. Pues vale, viejo. Ya me las apañaré yo solo. Viejo. Eres un viejo, Ronan. Uy, no puedo pasar. Hace como que puede pasar, pero no. Se ve que hay algo detrás. La pared o yo qué sé. Eh, vale. Eh, por aquí, ¿no? Vale, ahora podemos atravesar esa zona. Ha guardado. O sea, mira, gente. Ahora justamente que ha guardado. Que tenemos aquí un punto de control. Espérate. Lo quiero dejar aquí. Pero vamos a ver si primero vemos una escena o algo. Y luego ya lo dejamos más adelante. Un poquito más adelante. Vale, pues esto es estar infestado de demonios. Vale, o sea que la cosa se va a complicar, ¿no? No hay escena. Pensaba que había una escena o algo. Bueno, gente, vamos a dejarlo justamente aquí. Porque ya vamos a tres cuartitos de hora. Si no, se va a hacer muy largo el capítulo. Y no quiero que sean muy largos. Tanto por comodidad vuestra como por la mía. A vosotros se os hará más o menos un capítulo de esta duración. Que uno de una hora. Y a mí luego para subirlo y para todo. Es mucho más fácil también. Bueno, la gente, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os invito mañanas a seguir las aventuras del bueno de Ronald. Aquí investigando estos casos tan extraños, ¿no? Y tan psicodélicos. Y bueno, hoy vamos a estar en la pista de esa niña, ¿no? Estamos averiguando, investigando su asesinato. Así que like, Fabio, si os gustó. Dis like, si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Lo que os sea, apenas que hagan un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.